Hola, soy Octavio Andrés, mi nombre artístico es Mike Romera, y bueno, lo que siento con la música es es algo que no se puede explicar mucho con palabras, sino con momentos que puedo ofrecer a la gente y bueno, solamente quiero agradecer la experiencia de ayer por esta oportunidad que me dio de poder cumplir un paso al sueño que tenés. Gracias.